Estamos en esta mañana del Mar del Plata. La conectividad hoy en el planeta siempre te da sorpresas, ¿no? Mónica Ginés Carvajal nos saluda desde Colombia a través de Facebook, siguiendo nuestra transmisión en directo. Dice que a todos les dé mucha salud, paciencia, que el mundo se está depurando, está respirando, está viviendo. Hay elementos que te dicen que sí, que el mundo está respirando, está viviendo, pero los humanos estamos pagando un costo fenomenal justamente por esto, ¿no? Bueno, vamos a compartir ahora una entrevista que venimos buscando desde hace varios días. Le quiero agradecer ya, antes de darle los buenos días, a Marinelis Mamuno, es periodista ítalo-venezolana. Marinelis, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, aquí siguiendo este drama que se está viviendo no solo en Italia, sino también a nivel mundial. ¿En qué lugar de Italia estás? En Roma, específicamente. Estás en Roma, específicamente. Bueno, nuestro requerimiento, y gracias por aceptarlo, es porque quisiéramos que nos ilustres al respecto del tema de los médicos cubanos. En Argentina hubo un momento en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires planteó la posibilidad de convocarlos, por si no alcanzaban los médicos que había en Argentina. La provincia de Buenos Aires abrió un registro y se presentaron más de 20.000 profesionales. Argentina, si algo no le falta, afortunadamente son médicos. Contanos tu lectura sobre estos médicos cubanos. ¿Cuán médicos son y cuán útiles son como médicos o profesionales de la salud en los lugares donde han estado? Sí, efectivamente a Italia, a la región de Lombardía, para ser más exactos, llegó un grupo de 52 personas entre médicos y enfermeros con la excusa de la escasez de médicos para la atención de la emergencia. Sin embargo, nos sorprendió esta decisión, pues a través de la Asociación Venezuela de la Piccola Venecia, ofrecimos desde hace ya más de un mes la participación de 150, 170 aproximadamente médicos venezolanos, venezolanos, ítalo-venezolanos que viven en Italia, que ya se encuentran en territorio italiano y que podían perfectamente dar apoyo en esta emergencia. Estos médicos venezolanos no han podido trabajar desde que llegaron, luego del éxodo que ha vivido Venezuela, porque en Italia no se reconocen los títulos de estudio de Venezuela. Sin embargo, se aprobó un decreto en donde se permitía a las personas con títulos extranjeros, personal sanitario, poder actuar en esta emergencia, y se prefirió traer médicos de Cuba, de China, de Rusia, antes que aprovechar la mano de obra especializada que tienes en territorio italiano, y que además habla italiano, por eso es incomprensible este tipo de decisiones, en donde sin duda la lectura que yo hago para responder a tu pregunta, es que se pensó más a intereses políticos, pues el gobierno actual de Italia es un gobierno que tiene relaciones muy conocidas, abiertas, con regímenes de carácter autoritario y antidemocrático como Cuba, como Venezuela, como China, etc. Bien, ahora decime, en este sentido, hace no demasiados días aquí en Argentina, en un medio que es relevante en la Argentina, que es Clarín, se publicaba un artículo de su corresponsal en Roma, que hablaba de que los, el título era así, los médicos cubanos llegaron con un arma secreta, ¿no? Este, como que se sigue con la fábula de la medicina cubana que puede curarlo todo, inclusive el COVID-19. Sí, confirmo que increíblemente los medios italianos, todos, absolutamente todos, incluso aquellos que son catalogados como de derecha, hicieron campaña, propaganda sobre la llegada de estos médicos como si iban a salvar a Italia del COVID-19, ¿no? Una cosa increíble, considerando que estamos hablando de un país europeo, en donde sabemos que hay, obviamente, mayor tecnología, mayor avance en el campo de la medicina y promover, vender, la llegada de esta misión médica, supuesta misión médica, como si es la solución a la emergencia que está viviendo el país, es realmente increíble. Aquí, obviamente, existe, de una parte, esta fábula que mencionas del mito, ¿no?, de la medicina cubana y que conocemos muy bien en Latinoamérica cuál es realmente, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y, por otro lado, obviamente, que hubo influencia directa de parte del actual gobierno italiano, que, repito, es el gobierno más de izquierda de la historia italiana y tiene relación directa con estos regímenes que son considerados dictatoriales. Bien, ahora, decime, en el plano de carácter concreto, en lo que podés observar del día a día, ¿se observa que la presencia de estos actores, digamos, esté produciendo algún cambio, que realmente haya introducido algún cambio? Ningún cambio. Vemos que los contagios siguen en aumento, vemos que los muertos continúan todos los días. De hecho, no se ha hablado más de los médicos cubanos. Esto fue una oleada propagandística esos dos, tres primeros días de la llegada. Ahora hemos pasado en una fase de silencio total, no se habla más del tema. Y, obviamente, sigue preocupando la situación italiana, porque el drama continúa día a día, y no solamente en la región de Lombardía. Vemos que los contagios siguen aumentando y siguen los muertos en toda la península. Incluso se habla de datos falsados, porque, aunque vemos datos bien importantes, se sabe que muchas muertes no son registradas como muertes por COVID, porque a lo mejor las personas mueren en su casa y no habían sido realizados los test para comprobar si tenían el virus, o simplemente personas que son llamadas a respetar la cuarentena sin realizar ningún tipo de prueba. Y esas personas, aunque tengan los síntomas, no entran dentro de las estadísticas. Claro, sí, por supuesto. Bueno, esto es una discusión en todo el mundo, te digo. Ayer los medios norteamericanos hablaban de que claramente en Estados Unidos existe un subregistro del fallecimiento por COVID-19, porque en muchos casos el certificado dice fallecimiento por neumonía, que la neumonía se lleva muchas vidas en el año, en el mundo, a lo largo del planeta, pero evidentemente esta discusión va a estar en todos los países. La existencia de un subregistro y la presunción de que el Estado, el gobierno, el poder, literalmente oculta información. Aquí tengo un oyente muy atento que me pregunta, a ver si vos nos podés ayudar con esto, ¿por qué tantas bajas en Italia, especialmente en la Lombardía? Inicialmente se hablaba que esto era consecuencia de la gran cantidad de población de la tercera edad que tiene Italia, que hasta ahora era considerado uno de los países en el mundo con mayor esperanza de vida. La esperanza de vida de los italianos era aproximadamente 84 años. Entonces, inicialmente la muerte era sobre todo de ese sector de la población. Sin embargo, ya estamos viendo que no solamente fallecen las personas de la tercera edad y obviamente aquí ya se conocerá luego con más detalles realmente qué es lo que está sucediendo, porque ya vemos intenciones de parte del aparato legislativo para promover algunos instrumentos legales de manera de proteger, blindar, que no se pueda actuar legalmente contra posibles malas praxis médicas. Entonces, si ya vemos este tipo de movimientos es que sin duda algo está sucediendo que obviamente por encontrarnos en situación de cuarentena no tenemos incluso, no tenemos acceso a la información pública porque han cerrado los sistemas, los instrumentos digitales que podíamos utilizar los periodistas para acceder a determinadas operaciones públicas, ¿no?, de contratos. Por ejemplo, no puedo conocer cómo se llevó a cabo la contratación de estos médicos cubanos que llegaron a Italia, porque el sistema en este momento ha sido dado de baja. Entonces, vemos algunas acciones autoritarias de parte del gobierno italiano que preocupan un parlamento que tampoco está sesionando como tradicionalmente debería hacerse para dar respaldo a todas las decisiones del gobierno que está actuando de manera unilateral con decretos presidenciales. Bueno, esa es una pandemia que está agregada a la pandemia, la estamos viviendo todos. Así es. Te escucho decir eso y no es nada distinto de lo que está pasando desafortunadamente en Argentina y veo que el debate tiene más o menos la misma sintonía también en España. Parece ser una característica de la época. Se enamoraron todos tanto de China que todos quieren ejercer el poder centralizado como hace el poliburo chino, ¿no? Que es un poco también el origen criminal de la pandemia. Así es. Pero lo que más sorprende es que este tipo de situaciones sucedan en una democracia parlamentaria. Porque de pronto nosotros en América Latina, donde nuestras democracias son presidencialistas, digamos que no debería ser, pero estábamos acostumbrados a este tipo de acciones, ¿no? De presidentes autoritarios que gobiernan a través de decretos. Pero que suceda en un país como Italia, en donde legalmente la Constitución no permite este tipo de acciones, es bastante delicado y definitivamente es el riesgo que estamos corriendo a nivel mundial con esta pandemia, ¿no? Esta tendencia al autoritarismo. Y el tema de las muertes es bastante preocupante porque te confirmo que hay ya datos oficiales del Instituto de Estadísticas, del INSTAT, italiano, en donde vemos que en algunos municipios las muertes se han cuadruplicado si comparamos el mismo periodo del año pasado. Entonces, y estos datos no corresponden si tomamos en cuenta las muertes por coronavirus de este año. Entonces, ya allí vemos algunos datos que no cuadran, ¿no? Y seguramente esto tiene que motivar investigaciones mucho más profundas. No, sin duda. Va a ser una enorme tarea que seguramente quedará sobre los hombros de los periodistas que querramos hacerlo en el tiempo por venir. Barinelli, te agradezco enormemente. Buena vida allí en Roma. Gracias por la ilustración que nos has brindado en directo desde allí. Es muy amable. Gracias. Quedó la orden. Y bueno, también mis mejores deseos para Argentina en este momento tan difícil. Gracias. Un beso a la distancia. Muy amable. Marinelli Tremamuno, periodista ítalo-venezolana. Estamos hablando...